y vamos arrancando esta ruta pero lamentable es lo que me estoy encontrando acá y nada menos ni nada más un accidente de tránsito para el parecer ya ocurrió hace unos minutos estoy viendo que hay personas que están llegando para tratar de socorrer vamos a seguir analizando qué fue lo que ocurrió de manera general bueno hay un riesgo pasarme allí por sencillamente alguien iba muy rápido no alcanzó a frenar e impactó por detrás la camioneta bueno desafortunado accidente y al parecer están socorriendo a la señora en este caso vamos para neiva y algo importante que ocurre normalmente en ese sector es que nosotros como motociclistas vamos transitando realmente lo visto unas dos o tres veces tal vez hay residuos de aceite sobre los resaltos la gente frena y al tratar de frenar la moto le hace algún extraño evidentemente pierde el control impacto otra cosa también ocurre frecuentemente es que vamos muy impulsados y cuando llega el momento de parar para pasar los resaltos por supuesto vamos muy rápido y ya no podemos controlar la motocicleta recordando que ahí en ese sector hay una pendiente descendente bastante prolongada entonces la gente ya trata de frenar muy rápido y al tratar de frenar rápido con los resaltos pierde el control y también se presenta el accidente de tránsito es para tenerlo en cuenta otra recomendación muy muy importante allí es que cuando vamos a salir a cualquier resalto cualquier glorieta pues acciones el freno de motor ya suelta el acelerador para que al soltar el acelerador pues por su motocicleta su vehículo vaya perdiendo velocidad paulatinamente progresivamente y no dejemos hasta último momento para tratar de reaccionar porque allí pues se presentan ese tipo de consecuencias de acuerdo el día de hoy vamos a tocar información de valor frente a la ocurrencia de accidentes de tránsito como este de acuerdo bueno en términos muy generales lo primero que tú y yo debemos tener súper claro es que los accidentes de tránsito le ocurren a las personas o nos ocurren a las personas yo también ya tiempito me ha accidentado gracias a dios hace mucho no me siento pero nos ocurren a las personas y estos accidentes no son deseados nadie sale a accidentarse verdad el problema es que a pesar de no salir a accidentarnos evidentemente si generamos las condiciones para que el accidente se presente eso como ejemplo yo no quiero que el accidente se presente pero hoy sin distancia de seguridad con el vehículo que va adelante voy muy pegado pues cuando ese vehículo frene pues yo impactaré por detrás y se presentará el accidente yo no quiero accidentarme pero en las curvas voy a alta velocidad y me acuesto mucho tal vez lo hago demasiado pierdo el control la motocicleta sufre volcamiento lateral y pues yo me genero lesiones personales entonces yo no quería accidentarme pero el accidente se presentó y así muchísimos casos entonces porque es súper clave analizarlo ojo acá en colombia la normatividad establece el artículo segundo del código nacional de tránsito vigente que es la ley 769 de 2002 establece que el accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario así lo dice la palabra generalmente el voluntario donde al menos un vehículo se involucra es decir pueden haber accidentes entre un vehículo que es esta motocicleta y una persona entonces mira que hay solo un vehículo involucrado una persona hablo de ese tercero peatón podría ser entre un vehículo involucrado y un objeto fijo en la vía pensemos un poste ese sería otro ejemplo de accidente de tránsito donde solo se involucre un vehículo ojo porque la norma dice ese vehículo tiene que estar en movimiento es decir no sirve que haya un peatón involucrado así esté lesionado pero que el vehículo no haya estado en movimiento porque la norma si lo establece en ese caso ya no estaríamos frente a un accidente de tránsito déjame en el cuadro de comentarios cuál sería ese accidente de tránsito donde el vehículo no hubiera estado o más bien ese evento por ejemplo un ejemplo del evento donde el vehículo no hubiese estado en movimiento sin embargo se presentan lesiones aún a la persona involucrada cuál sería ese caso para que me lo dejes ahí y analicemos ojo para que se llame accidente según la norma debe haber daños a las cosas o a las personas de acuerdo y que afecte al final de todo el proceso del accidente pues afecte el tránsito de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas dentro de la zona de influencia del hecho lo que nosotros conocimos como congestión vial o trancón o embotellamiento como le quieras llamar ahora bien ya teniendo claro el concepto de accidente de tránsito las normas de tránsito las señales de tránsito están dispuestas están allí para que nosotros no nos vayamos a accidentar de acuerdo del incumplimiento nuestro pues dependerá que el accidente se presente o no muchas veces decimos pero es que yo voy ahí y es que yo voy bien pero el tercero pensamos muchísimo en el tercero pero yo te voy a invitar a que pensemos primero en esas malas prácticas que tenemos nosotros mismos como motociclistas porque en últimas estoy seguro que son las que más nos llevan realmente a accidentarnos ¿qué pasa una vez se presenta el accidente de tránsito? hoy en día está muy de moda hablar del SOAT ¿verdad? porque tuvimos una recesión de SOAT porque no lo vendían ahora ya lo están vendiendo etcétera y hubo unas modificaciones que hizo el ministerio de salud la superintendencia financiera y por supuesto promovidas por el ministerio de transporte para que hubiesen unas tarifas diferenciadoras del SOAT ¿por qué es tan importante el SOAT para un sistema digamos que de salud como el nuestro? cuando nosotros tenemos un SOAT que es una póliza de seguro ese SOAT nos va a amparar para que la atención prestada sea inmediata y eso suena como un poco extraño ¿cierto? ojo a esto porque cuando nosotros nos enteramos por ejemplo que hay un señor tirado en la vía y la gente llama y llama no es por accidente ¿cierto que se demora más la asistencia? es verdad que a veces hemos conocido tú y yo casos, hemos escuchado de casos donde la persona llega lesionada con un padecimiento de salud y no lo dejan entrar a la IPS, a la institución prestadora de salud bueno, lo que ocurre cuando hay un SOAT es que hay ya directamente para la entidad prestadora de salud, para la ambulancia una garantía de pago porque estas instituciones prestadoras de salud le cobran al SOAT y entonces el SOAT lo que hace es que desembolsa el dinero esto se ha prestado obviamente acá en Colombia para muchas cosas negativas algo es que el señor entró con lecciones menores y en la clínica IPS no todas pero muchas hacen todos los exámenes habidos y por haber ya las investigaciones que tienen las mismas aseguradoras así lo han determinado de hecho nosotros en algún momento estuvimos investigando accidentes por SOAT y nos dábamos cuenta de casos como por ejemplo la persona se cayó de la moto y al caerse de la moto la caída fue por el lado derecho y le mandaron hacer algunas radiografías de la rodilla izquierda también de la derecha pero también de la izquierda bueno, entonces ahí pues no era tan común encontramos que muchas veces se facturaron elementos de hortosis es decir muletas, cabestrillos pero la persona nunca las recibió entre otras cosas entonces lo que generó este tipo de malas prácticas fue que el SOAT entrara en una crisis y las aseguradoras que siempre lo hemos dicho las aseguradoras obvio son un negocio lo que pasa es que a la aseguradora le sirve obviamente que usted no cobre que usted no se siniestre pero a usted también le sirve ¿no? porque ¿de qué me serviría a mí? o no sería de mi interés tener un SOAT y haberlo cobrado tres, cuatro, cinco veces al año no, no es mi intención y yo creo que de ninguna persona entonces ojo ya sabiendo que existen engaños hacia el SOAT también se presentaba que la persona se caía de las escaleras para una atención más rápida entonces vea, tome el SOAT de mi moto y vaya y preséntese allá en la clínica para que lo atiendan ok, entonces otra mala práctica que llevó a la crisis del SOAT y entre otras muchas otra cosa muy importante como problemática del SOAT es que la mayoría de vehículos esto también suena extraño pero la mayoría de vehículos no compraban su póliza SOAT es que recuerde que los vehículos no solamente circulan en las grandes ciudades también circulan en los municipios etcétera, etcétera, etcétera y cuando tú vas a un municipio yo que viajo tanto acá por lo menos en el Tolima en las campañas que hacemos y en todas las gestiones me doy cuenta que los conductores de todos, de cualquier tipo de vehículo pues normalmente no utilizan el SOAT es decir, no lo compran no compran la póliza pero cuando el vehículo se accidenta necesariamente si hay una atención ¿verdad? y esta por parte del ADRES o de la ADRES más bien entonces para tenerlo en cuenta en virtud de todo ello queriendo el Ministerio de Transporte promover que las personas como tú y como yo compráramos el SOAT no porque el SOAT evite accidentes no los evita pero sí nos va a ayudar muchísimo en caso de que el accidente se presente y mira que cuando hablamos de SOAT debemos tener en cuenta cuatro amparos ojo acá estos conceptos son bien claves para que los tengas en cuenta lo primero cuando hablamos de amparo es el cubrimiento el beneficio ¿qué es lo que te aporta el SOAT? eso se llama amparo por ejemplo cuando hablamos de SOAT tenemos cuatro amparos antes eran cinco hoy son cuatro ¿cuáles son los amparos? uno que es muy frecuente eso se llaman gastos de movilización o traslado estos gastos de movilización o traslado lógicamente son del lugar donde ocurre el accidente de tránsito hasta la IPS donde el lesionado pues recibe atención de allí que también vemos que las ambulancias que son un negocio y no tienen nada de malo menos mal existe el negocio de las ambulancias porque ¿qué tal no hubieran ambulancias? y las personas se accidentaron y ninguna llegó no, acá llegan dos o tres o sea que excelente que exista ese negocio de las ambulancias es un negocio legal y entonces la ambulancia traslada a la persona que se encuentra en el accidente de tránsito al parecer con una lesión ¿de acuerdo? una o unas porque en un solo accidente de tránsito por supuesto pueden haber varios lesionados es decir si un bus se vuelca y el bus venía con el cupo de pasajeros pues imagínate la cantidad de lesionados que podrían derivarse de ese solo hecho en ese sentido pues lógicamente ahí hay un primer amparo ¿no? que es el traslado es el valor económico valor pecuniario que la aseguradora le cancela en este caso al servicio de ambulancias a la empresa donde a la cual pertenezcan las ambulancias para o por haber hecho el traslado de esa víctima ¿de acuerdo? ahora bien se presentó el traslado que es el amparo 1 segundo amparo una vez llega la persona a la clínica al centro de urgencias ¿cierto? hay otro amparo que se denomina gastos médico quirúrgicos y este es muy importante porque ¿qué tal? si llegara la persona a la clínica pero desafortunadamente no hubiera atención de primer nivel evidentemente hay un amparo que tiene establecido el SWAT para ese tipo de eventos está hoy por el orden de los 850 salarios mínimos legales diarios vigentes ya tenemos el segundo amparo ahora vamos a ver un poquito más al respecto cuando tú llegas a una IPS ¿cierto? hay una valoración que se hace a través del triage normalmente ese triage en estas cuestiones de emergencias ya se ha elaborado ya se ha realizado por parte de las ambulancias en el recorrido bueno de las ambulancias no de las personas que hacen parte del equipo medicalizado de la ambulancia entonces ellos ya tienen un diagnóstico previo para que la persona no se demore en su ingreso pues para recibir la ayuda pertinente cuando la persona ingresa ok entonces algunas necesitarán por supuesto aspectos o temas quirúrgicos es decir cirugías cuando estamos hablando de motocicletas son muy frecuentes muy frecuentes las lesiones en huesos largos entonces estamos hablando del fémur tibia y peroné cubito y radio también estamos hablando de la clavícula etcétera etcétera en motocicletas pues es muy frecuente y por qué también porque somos usuarios vulnerables es decir que la mayoría de personas que nos accidentamos en motocicleta o que se accidentan en motocicleta tienen altísima probabilidad de terminar lógicamente con una lesión grave y esa lesión grave significa lógicamente pues el tema de esas fracturas que acabo de mencionar otra cosa acá muy importante es que así como la persona ingresó a urgencias ahí habrán unos días de seguramente cuidados intensivos para algunas de las víctimas etcétera 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 estos valores obviamente la IPS que es la clínica los va a ir facturando los va a ir sumando por ejemplo un espadrapo no sé dos mil pesos hospitalización de una noche un millón de pesos etcétera 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 hasta que el SOAT pues agota su cobertura que como lo hemos mencionado es de 850 salarios mínimos diarios legales vigentes ¿de acuerdo? bueno en ese sentido entonces evidentemente se presentaban sobrecostos de los cuales ya mencionamos entonces tenemos primero estábamos hablando del traslado y segundo estábamos hablando de los gastos médico-quirúrgicos atención el SOAT también cubre la fórmula médica es decir los medicamentos bueno lo que nos hayan formulado los médicos de urgencias pues a través del tratamiento que nos hayan definido etcétera 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 que tuve que volver a los 15 días pues ahí le van a cubrir también si es que no ha superado el tope del SOAT ¿correcto? avanzamos otro amparo que trae el SOAT muy importante es el amparo por muerte y gastos funerarios antes estaba dividido hoy en día es uno solo está creo que por el orden de los 750 salarios mínimos legales diarios vigentes entonces está esa indemnización por muerte y mira que cuando las personas fallecen en el accidente de tránsito no importa que ya hayan así sea cubierto todo el valor de los gastos médico-quirúrgicos en el caso de que la persona llegase a fallecer que no es lo que más las familias van a querer por supuesto pues hay una indemnización adicional que es por la muerte de ese familiar que busca que buscan estas indemnizaciones pues lógicamente hacer un poco más fácil el momento del accidente de tránsito cierto porque pues obviamente para una mamita con el valor de la indemnización por muerte que da el SOAT pues no le van a recuperar a su hijo pero si tal vez van a poder sufragar los gastos mucho más rápido bueno ese tipo de cosas ese es el objetivo de una póliza como el SOAT avanzando ya tenemos el primer amparo que son el traslado segundo gastos médico quirúrgicos tercero indemnización por muerte el cuarto también es muy importante porque son los famosos gastos por incapacidad permanente y allá esa palabra sí que es clave permanente como así Nicolás muy sencillo digamos que yo pierdo el control en mi motocicleta me caigo no sufro lesiones de gravedad sin embargo bueno es tal vez tan sencilla la lesión que el médico me dice Nicolás tiene usted le voy a emitir una prescripción de incapacidad para que no trabaje estos tres días incapacidad por tres días mira que esa incapacidad se denomina transitoria porque es transitoria mientras me recupero esa incapacidad no la cubre el SOAT no tiene como amparo cubrir este tipo de incapacidades en este caso el amparo tiene que ver con incapacidades permanentes pensemos que Pepito Pérez sufre un accidente de tránsito y perdió un dedo hay una incapacidad allí permanente porque el dedito no le va a volver a crecer de acuerdo perdió el pie hay una incapacidad permanente le va a quedar una deformación física permanente va a quedar de pronto con problemas en su marcha para caminar etcétera entonces allí estamos hablando de incapacidades permanentes ahora bien ya hablamos de cuatro amparos de acuerdo que pasa cuando me involucro en el accidente de tránsito como el accidente que veíamos en la parte inicial de este video lo primero es que obviamente este SOAT pues lo que busca es rápidamente prestar servicios de inmediato facilitar las cosas porque muchas veces he escuchado estos días ah es que es un negocio y yo le digo pues obvio es un negocio youtube es un negocio la esquina de su casa es un negocio en lo que usted trabaja o en lo que su esposa o esposo trabaje es un negocio es verdad o no entonces esta moto el que la fabricó la diseñó y la vendió tiene un negocio y no hay nada de malo allí veo que estigmatizamos mucho el tema de que si es negocio entidades sin ánimo de lucro no son las aseguradoras por si de casualidad no estabas pensando de esa manera de acuerdo entonces el SOAT nos buscará una atención inmediata oportuna de calidad punto avanzamos quien decide en el momento en que ocurre el accidente si se va o no se va en la ambulancia esa es una pregunta muy importante resulta que muchas veces ocurre que la persona se lesionó pero tal vez la persona dice no pero yo me encuentro bien es decir no pues simplemente me rasguñe el brazo por ejemplo no pero tiene un poquito de sangre si pero ya me la limpie o sea no estoy lesionado bueno si esa persona no está lesionada pues es la persona la que decide si requiere la atención o no que le sirve más al SOAT pues obviamente que no haya una atención porque habrán unos gastos en los cuales el SOAT o la aseguradora no va a incurrir de acuerdo ahora bien si existe la lesión si debes desplazarte pues ahí estará la aseguradora para cubrir pues esa atención o sea tampoco hay problema avanzamos la persona entonces dijo no me voy a hacer atender entonces normalmente lo que yo he visto en muchas ciudades del país es que la ambulancia le hace firmar un formatico de no atención es decir como un desistimiento desisto yo de la atención de la ambulancia ese formatico normalmente lo utiliza la ambulancia para decirle a la aseguradora mire yo fui es decir me desplacé desde donde yo me encontraba me fui hasta tal lugar cierto transité con mi equipo especializado etcétera y una vez valore a la persona no era grave y evidentemente la persona desistió de la atención del traslado pero yo lo le hice un primer análisis de acuerdo eso puede pasar y para que le va a servir a los señores de la ambulancia pues para cobrar su valor de la indemnización el rubro por el traslado y está bien porque peor que no fuera nadie yo quedara con la intriga será que yo si estaba bien o estaba mal recuerda que hay muchas ambulancias medicalizadas o sea que va a haber un profesional de la salud allí muchas personas expertas en trauma bueno ese tipo de cosas o sea que eso también me parece que está bien avanzamos llega el caso donde no definitivamente yo si estoy lesionado ojo con esta campanita y por qué la campanita porque necesito que recuerde siempre esto si tú si estás lesionado ahí hay un tema importante en la ley penal que se denomina lesiones personales culposas de acuerdo en este caso un accidente de tránsito es decir que habrá un tercero normalmente porque puede ser que yo me caigo solo en ese caso pues no va a aplicar pero si hay otro tercero involucrado en este momento donde yo si tengo lesiones o donde yo me voy a hacer atender cierto entonces suena la campanita escúchala otra vez listo la campanita lo que indica es que estoy enfrentándome ahora al inicio de una investigación penal es decir cuando hay lesiones personales en un accidente de tránsito no importa que sean leves no importa que sean graves o exista alguna persona fallecida el accidente de tránsito se va a conocer por parte de las autoridades de tránsito como un accidente de tránsito con heridos y eso es clave en este caso ahí tú tienes que analizar porque por ejemplo tú eres el de la motocicleta y tú te involucraste con una buseta y al involucrarte con la buseta en el accidente cierto ya vimos el contexto del accidente evidentemente tú dices me duele mucho la pierna me duele mucho la pierna yo me voy a hacer atender que estás en tu derecho ojo acá lo que tienes que tener en cuenta es que si te vas a hacer atender lógicamente tanto tu vehículo como el otro vehículo involucrado que le vamos a denominar del tercero ¿qué significa tercero? todo lo que esté fuera de tu alcance fuera de ti es decir tu vehículo no el del tercero tú no el del tercero tú no como conductor el del tercero la póliza no la tuya sino la del tercero vamos bien ¿cierto? para comprender entonces evidentemente ese vehículo o los dos vehículos más bien ya van a ser inmovilizados por el simple hecho de que tú te hagas atender y eso se puede utilizar digamos que de manera inteligente para la persona involucrada porque si solo soy yo lesionado pero a conciencia creo considero después de de que me revisaron en la vía después de que yo me revise y no tengo nada para que me hago inmovilizar el vehículo y para que causo la afectación a ese tercero ojo porque eso es infracción esto es importante oiga para que le genero infracción lo de camión no es lo de hacerse atender o no atender simplemente le estoy diciendo para que se hace atender si es posible que una vez los vehículos sean trasladados del lugar de los hechos hacia el centro de depósito judicial pues ya ahí inicia el procedimiento penal es decir allá había arrancado la investigación por el accidente de tránsito bueno ahora bien pregunta Nicolás y esta pregunta es clave los funcionarios de la policía judicial policía judicial son unas facultades emanadas por la fiscalía general de la nación para los policías de tránsito para los agentes de tránsito para los para los inspectores de policía o de tránsito de los municipios donde no haya autoridad operativa de tránsito cierto que les da son esas facultades que a través de las cuales ellos quedan investidos legalmente o formalmente para poder investigar el hecho recaudar elementos materiales probatorios y dejarlos a disposición obviamente en ese caso de la fiscalía general de la nación y porque hago toda esta aclaración previa porque muchas veces te vas a dar cuenta que las personas se involucran en el accidente y cuando llegan a mi oficina jurídica me dicen escucho esto no es que el policía nos dijo que conciliáramos ojo no es función del policía no es función del inspector no es función del agente de tránsito correcto es decir que nosotros como conductores como involucrados cierto tenemos el derecho de hacernos atender pero no puede ser que me digan que es lo que debo hacer o no excepto sea tu apoderado de confianza en cuanto a las decisiones que debes tomar lo que si debe hacer la autoridad es de notificar lo que si debe hacer la autoridad es notificarte de los procedimientos que deben iniciar de acuerdo a donde está el vehículo donde reclamas el inventario en donde cuando te presentas y a través de que documento medicina legal como se te va a hacer la prueba de embriaguez bueno ese tipo de cosas eso si es el orden de las autoridades pero ya el tema tal vez asesorarte para que concilies o no esa ya no es función de la autoridad tampoco es función de la autoridad oígame bien esto es importante no es función de la autoridad decirle a A o B involucrados en el accidente a Pepito y a Carlos no es función de la autoridad decirle oiga usted tiene la responsabilidad eso es ilegal ojo y aparte de estar cometiendo una infracción disciplinaria esa autoridad está cometiendo un delito correcto o sea que no está bien tampoco lanzar juicios de valor no ellos tienen que hacer el procedimiento el procedimiento cual es pues evidentemente documentar el accidente de tránsito a través de fotografías a través del informe policial de accidentes de tránsito etcétera 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 vamos bien una vez ocurre esto cierto y pensemos que en este caso tú no te hiciste atender primer caso no me hice atender es decir no me trasladaron es decir no trasladaron los vehículos ahí yo estoy frente a un accidente de tránsito solo daños en un accidente de tránsito solo daños recuerda la modificación al artículo 143 del código nacional de tránsito cierto donde evidentemente la ley 2251 de 2022 indicó que en ese tipo de accidentes ya no era necesario el informe policial de accidentes de tránsito de parte de las autoridades entonces ahí cobra sentido que tú sepas por supuesto recaudar los elementos materiales probatorios los datos ya sea para que te paguen los daños cierto o para defenderte cuando te cobren los daños de acuerdo sin embargo lo legal acabó lo honesto lo de unos ciudadanos de bienes que si yo me siento responsable pero oiga para definirse responsable o no déjese asesorar muchos casos ocurren donde la persona se sintió responsable y resultó que después de hacer el análisis técnico pues no era responsable el responsable era el tercero entonces todas las decisiones que usted tome jurídicas en cualquier ámbito del derecho y obviamente acá en temas de accidentes de tránsito donde hay responsabilidad civil evidentemente yo le recomiendo que se asesore entonces me llama yo le voy a decir mire mándeme unas fotografías y yo le recomiendo que haga eso muchos me han llamado ojalá estén viendo los que me han llamado para que den testimonio que muchísimos de estos casos los sacamos a buen término ni siquiera cobramos algunos obviamente si cobramos porque necesitamos lógicamente dependiendo de la complejidad del caso pues iniciar algún tipo de acciones pero entonces ya le dije si no se hizo atender y no hay ningún otro lesionado quiere decir que estamos frente a un accidente solo daños el famoso choque simple que se conoce por allá en la calle ¿de acuerdo? otra cosa importante es que pasa que pasa cuando me involucro en ese accidente de tránsito y ahora si me voy a hacer atender ah oiga esto ponganlo subrayelo el SOAD no paga daños materiales de una vez porque como que salimos del SOAD y empiezan a llegar a mi mente las preguntas que las personas me hacen el SOAD no le va a pagar los daños de su vehículo de su camioneta de su motocicleta de su bicicleta no el SOAD no va a pagar daños a la infraestructura no el SOAD no va a pagar daños a los bienes a la puerta de la señora no ¿correcto? eso hay que tenerlo muy en cuenta más adelante entonces la persona toma la decisión de sí evidentemente sí se va a hacer atender y al hacerse atender pues ya le dije que estamos frente a un accidente con lesiones personales o con heridos la persona es remitida ¿qué va a pasar allá? atención pues le van a hacer los exámenes pertinentes las cirugías pertinentes y le van a dar incapacidad recuerde que ya acá hablamos de dos tipos de incapacidad pero hay una incapacidad muy importante que es la incapacidad médico legal apúntelo ahí médico legal y esta incapacidad es bien importante porque es la incapacidad no la que le da al médico que lo atendió el traumatólogo no, no, no es la incapacidad que le expide medicina legal de allí que se llame médico legal y esta incapacidad es la que sirve en un proceso judicial o bueno es de la que más los abogados echamos mano en los procesos judiciales ¿de acuerdo? ya sean los procesos civiles penales ¿de acuerdo? para demostrar el daño y avanzamos bueno veníamos hablando del famoso hicimos una pausa activa ¿no? porque nos estamos quedando sin combustible bueno entonces estamos hablando del famoso pero no siempre bien ponderado SOAT y cuando hablábamos del SOAT hablábamos también de unas incapacidades ¿cierto? incapacidad médica que es la que expide el médico tratante una incapacidad médico legal que es la que expide lógicamente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando tú te haces valorar ¿cierto? por medicina legal es decir tienes que ir allá esto es bien importante porque como lo decíamos se va a utilizar en términos judiciales entonces lo normal o lo correcto es que cuando la gente o policía de tránsito la autoridad que haya tenido conocimiento del accidente te haga tu recepción de documentos de información etcétera eso obviamente en el caso de que lo puedas recibir porque hay casos donde las personas las víctimas quedan muy lesionadas lógicamente inconscientes donde esa información se le va a dar a los familiares nos van a entregar un formato que es un formato de derechos de víctimas y entre otras pues está el derecho a hacernos valorar entonces a través de ese documento vamos a ir a Medicina Legal y allí nos van a hacer una valoración médico legal esta valoración puede ser transitoria o definitiva ¿qué significa transitoria? que no estamos hablando de una incapacidad como tal para que no vayas a trabajar no porque esa es la incapacidad clínica la incapacidad médico legal transitoria es aquella donde tú te presentas por ejemplo sufrieste una fractura de hueso el que sea en tu cuerpo y te presentaste a tu valoración médico legal y una vez te practicaron o el médico legista pues te realizó el examen notó que esta lesión es muy reciente y que todavía no se puede establecer médicamente o científicamente cuál va a ser la secuela o si va a dejar secuela qué tipo de deformidad etcétera ¿cierto? entonces en ese caso es una incapacidad transitoria te debes volver a presentar cuando te vuelves a presentar evidentemente tú vas a solicitar esa nueva valoración en el término que te diga el médico y ahí ya es posible que si ya estás llegando a la definitiva de tu incapacidad médica es posible que allí el médico legista ya sepa si vas a tener o no vas a tener algún tipo de deformidad si esa deformidad va a ser permanente o transitoria si vas a tener alguna perturbación por ejemplo para caminar etcétera etcétera tengo este tipo de examen o más bien de documento médico legal de examen médico legal entonces la respuesta si lo puedes hacer ahí entra el famoso dictamen de pérdida de capacidad laboral recuerdas esa última ese cuarto amparo que hablamos que mencionamos del SOAT si lo recuerdas déjame rápidamente en los comentarios cuál era en 5 segundos déjamelo 5 4 3 2 1 correcto esa incapacidad permanente ok como alguien tiene que determinar si tengo una incapacidad permanente o no y también tiene que determinar que tan grave es esa incapacidad entonces entra la famosa junta de calificación regional y es otro examen que te van a hacer donde tú llevas tu historia clínica donde te van a hacer una valoración y con esos expertos nos van a decir cuál es la pérdida de capacidad laboral en el orden de porcentajes y según esos porcentajes es que el SOAT te va a pagar esa incapacidad permanente recuerda que la incapacidad a pesar de que si es está allí plasmada en la ley ¿cierto? y obviamente la pagan las aseguradoras pues lógicamente tiene que estar bien soportada entonces también te recuerdo si tienes cualquier tema de inquietud con el SOAT por accidente de tránsito me dices nosotros te vamos a asesorar en cualquier parte del país ¿de acuerdo? entonces para que lo tengas en cuenta avanzamos resulta que evidentemente en el hecho ocurrido se presentaron las lesiones tú ya fuiste y te llegó una citación audiencia de conciliación ojo las audiencias de conciliación se hacen ante organismos competentes determinados por la ley una audiencia de conciliación a la que te pueden llamar ¿cierto? dentro del proceso penal es ante la Fiscalía General de la Nación ¿y qué se busca allí? porque esto también es motivo de consulta permanente lo que buscamos o bueno lo que busca en este caso el ente acusador que es la Fiscalía General de la Nación es llegar a un acercamiento para que se cierre a través de una indemnización de perjuicios se cierre una reparación integral más bien se cierre el proceso penal ¿de acuerdo? entonces es posible que tú vayas a esa audiencia de conciliación en la Fiscalía General de la Nación puedes ir con abogado o no pero vayas con abogado o vayas sin abogado lo que sí debes saber es cuánto vale tu lesión porque muchas veces vamos a las audiencias y la persona lesionada no sabe cuánto vale la lesión al no saber pues evidentemente digamos que no se puede avanzar hasta que la persona entonces valore cuantifique la lesión ¿cierto? para determinar un valor porque si no pues va a ser imposible llegar al acuerdo entonces ahí es importante también que tengas en cuenta que es pertinente la asesoría técnico-jurídica ¿por qué? porque alguien tiene que saber cómo se valora el daño para que en esa audiencia de conciliación pues tú sepas cuánto vas a pedir ojo esto también con ocasión esto también es muy importante con ocasión a la responsabilidad porque han habido casos donde me dicen mire yo ya me citaron la audiencia pero yo tengo cuánto pido mire mi lesión yo le digo bueno pero es que acá usted tiene una responsabilidad ¿cierto? y no es justo porque estamos hablando de justicia que la otra persona tenga que pagarle cuando usted fue el responsable del accidente igual eso va a ser de valoración más adelante en toda la etapa de investigación del accidente de tránsito una vez está usted en esa audiencia debe tener en cuenta que no le preocupa a la Fiscalía General de la Nación nada que tenga que ver con la afectación a sus daños materiales a sus bienes no le interesa es decir a la Fiscalía General de la Nación solo le interesan sus lesiones porque muchas veces la persona no recibió lesiones tiene 5 días de incapacidad pero va a cobrar la moto 10 millones de pesos o 7 o 5 no importa va a cobrar la moto entonces no la Fiscalía le dice no acá simplemente vamos a hablar del tema de sus lesiones si se llega a un acuerdo conciliatorio en términos de las lesiones personales allí usted debe saber que puede pactar la negociación con la contraparte por ejemplo le van a pagar 2 pesos hoy y los otros 2 pesos en 30 días bueno esa es una forma de un acuerdo conciliatorio o le van a pagar o tal vez usted no le sirve en dos cotas más bien acepta 3 pesos hoy bueno también es otra forma de conciliar el caso aquí lo que debo tener en cuenta es que cualquier conciliación que yo haga que yo suscriba frente a alguna autoridad competente a un centro de conciliación avalado evidentemente tiene tránsito a cosa juzgada y tránsito a cosa juzgada es que ya no voy a poder volver a reclamar por los mismos hechos más adelante eso es claro ojo porque estamos hablando de las lesiones si yo voy y después entablo una acción civil una demanda civil para que me reconozcan me indemnicen por la afectación económica por mis bienes por mi vehículo por mi motocicleta por la puerta de mi casa por el no sé claro claro que ahí si se puede sin embargo los abogados tratamos de siempre minimizar esa posibilidad a través del acuerdo conciliatorio pero cuando es ante la Fiscalía General de la Nación pues lógicamente estamos hablando simplemente de las lesiones personales ¿correcto? Nicolás ¿y qué pasa si yo no concilié? porque yo estaba pidiendo cuatro pesos me ofrecían dos yo me bajé a tres y las personas nunca accedieron el proceso penal sigue es decir la investigación sigue es importante también la asesoría ¿para qué? para que ese apoderado de víctimas el abogado de la víctima pues lógicamente ayude a conseguir elementos materiales probatorios con ayuda al trabajo de la Fiscalía General de la Nación tal vez para impulsar el proceso etcétera etcétera Nicolás ¿y si yo soy de la otra parte qué debo hacer cuando voy me citan a la audiencia de conciliación? esa es una muy buena pregunta lo que yo debo hacer como involucrado victimario es decir no sufrí lesiones pero sí me involucré con responsabilidad o no ¿cierto? porque eso también es clave bueno lo primero es que debemos ser muy astutos ¿no? astutos en qué sentido lo primero es que debes valorar si eres responsable o no pero lo debes hacer a través de un experto ¿por qué? porque muchas veces no conocemos las normas de tránsito es que la gente me dice eso es que yo creo es que la velocidad era de tanto bueno sí pero no hay con qué demostrarlo etcétera 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 ¿cierto? entonces hay que hacer una valoración previa de un experto también estamos disponibles para ese tipo de cosas para apoyarte en este tipo de cosas porque es necesario ir a la audiencia pues con todo muy claro también digamos que sí soy responsable ah bueno entonces ¿cuánto nos están pidiendo? si es justo el valor de la indemnización entonces de una vez preparamos una estrategia para la conciliación cuánto vamos a ofrecer en qué momento si puede conseguir el dinero la indemnización el monto etcétera todo eso es súper clave llevarlo muy claro ese día a la conciliación Nicolás ¿y qué pasa si no llevo nada de eso claro? pues sencillamente va a ser muy difícil llegar al acuerdo conciliatorio recuerda que ese acuerdo conciliatorio cierra el proceso penal nadie quiere tener un proceso penal por ahí andando circulando avanzando ¿cierto? que después tal vez lo tome de sorpresa y después le salga más caro ¿de acuerdo? entonces para que lo tengas en cuenta preguntas 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 para finalizar esta sesión y me encantaría esta información es de valor para ti te parece muy interesante conoces personas que que tal vez necesiten saber que si tienen una salida bueno obviamente lo primero es que le des like si te gusta si no te gusta no les vayas a dar like al video segundo suscríbete a nuestro canal tenemos una meta para el año 2023 que es llegar a 100 mil suscriptores tenemos mucha información que debe estar circulando para que la gente sepa qué hacer qué no hacer en cuestiones de accidentes de tránsito en procedimientos obviamente qué hacer y qué no hacer para accidentarse nadie quiere accidentarse y acá trabajamos para que no hayan accidentes pero se requiere información entonces para que lo tengas en cuenta y también si sabes de alguna persona que necesite ayuda que necesite información nosotros le podemos ayudar ya como te había dicho evidentemente estamos listos para poder ayudarle a las personas para que tengan su reparación todo lo que ordena la justicia entonces ahí estamos muy atentos preguntas sesión de preguntas te voy a pedir el favor de que me dejes tu pregunta yo voy a contestar algunas que recuerdo que me hacen frecuentemente esta es una pregunta si ocurre el accidente de tránsito y en este caso son dos motocicletas o dos automóviles no, dos motocicletas y en las dos motocicletas una persona resulta lesionada en alguna de las dos motocicletas esa persona puede ser atendida con cualquiera de los dos SOAT la respuesta es no esa persona debe ser atendida con el SOAT del vehículo en el que esa persona iba viajando para que lo tengas en cuenta ¿verdad? segundo Nicolás si soy peatón y un vehículo impactó a otro y producto de ese impacto vinieron y me impactaron a mí me generaron lesiones a mí me pueden atender con cualquiera de los dos SOAT la respuesta es sí claro con cualquiera de los dos SOAT pero allí yo diría algo algo interesante imagínate que uno de los dos vehículos ya sabemos que puedes hacerte atender con cualquiera pero imagínate que uno de los dos vehículos sea un taxi y el otro vehículo sea un automóvil particular ojo recuerdas que hubo una disminución de las tarifas del SOAT quiero decirte que los amparos se mantuvieron sin embargo sin embargo y esto es clave que después vamos si les interesa me lo dejan ahí en los comentarios y abrimos más hacemos toda una sesión de este tema sin embargo ojo a pesar de que los amparos son los mismos toda la la totalidad del amparo no va a ser asumida por las aseguradoras así como un descuento también la aseguradora va a pagar menos y la otra parte restante la va a pagar la ADRES y eso es bueno o eso es malo si me lo preguntas a mí yo diría que si hay dos vehículos involucrados y uno es de servicio público como un taxi como un microbus que sí claro están amparados con el SOAT ni más faltaba pero recuerdas que el valor de la prima prima es cuánto pagas para comprar el SOAT a ese valor económico se le denomina prima entonces así como hubo una disminución de la prima también se afectó ojo lo que va a pagar la aseguradora las tarifas en general para la víctima de sus amparos van a ser las mismas pero una parte la pagará en una proporción la aseguradora y la otra la ADRES entonces que preocupación tiene las IPS por ejemplo que como ya no le va a pagar todo la aseguradora se va a demorar mucho más la ADRES en pagar entonces si yo tengo una opción de irme por el SOAT de un taxi o irme por el SOAT de un particular porque yo soy un peatón que resulte involucrado en el accidente pues lógicamente yo me iría por el del vehículo particular porque sencillamente me van a prestar seguramente toda la atención y no van a limitarse tal vez porque no pague la aseguradora sino la ADRES vamos a ver en la medida que va avanzando el tiempo como se va a comportar esa parte pero yo creería que sería lo más inteligente vamos a ver qué va a pasar en adelante correcto bueno seguimos otra pregunta frecuente Nicolás cuánto me paga qué porcentaje esta pregunta es clave te la voy a hacer a ti me involucré en un accidente de tránsito el otro vehículo si tenía SOAT yo iba en mi bicicleta yo recibí no recibí lesiones la pregunta es qué porcentaje del valor de mi bicicleta que vale 10 millones de pesos me va a pagar el SOAT esta pregunta es importante y si la debo aquí es porque me la han hecho entonces contéstala rápidamente bueno entonces la respuesta en 5 4 3 2 1 listo la respuesta es esta 0 recuerda que el SOAT no paga daños materiales correcto no está dentro de sus amparos bueno creo que hemos estado aquí nutriéndonos de información espero que obviamente haya sido de valor para ti reenvíala a las personas porque nos hemos quedado mucho con la tarifa pero no como accionar ante el SOAT ¿de acuerdo? no sobre mis derechos frente al SOAT en peladares en un accidente el procedimiento casi nadie habla al respecto por eso estamos acá contándotelo ya sabes que el mundo necesita héroes como tú y como yo los poderes de la seguridad vial son pensar sentir pero el más importante el que estamos nosotros acá haciendo actuar chao chao